Hola a todos, yo soy Matias y hoy te voy a enseñar como hacer un dulce de batata Hoy vamos a preparar este clásico dulce de batata que siempre compramos cuando vamos a comprar los quesos Además de hacer el clásico dulce de batata vamos a hacer dos versiones más Es algo muy fácil de hacer pero le tengo que aclarar algo muy importante En la receta hay que utilizar como gelificante agar agar Y si ustedes no saben lo que es, es una gelatina de origen vegetal porque está hecha a partir de algas Y la ventaja de esta es que podemos utilizarla tanto en caliente como en frío En cambio la gelatina sin sabor cuando hacemos una preparación si o si tiene que estar en la heladera Porque si está fuera del frío la preparación se va a empezar a caer porque no soporta las altas temperaturas En cambio el agar agar si entonces lo podemos dejar afuera del intemperio y el dulce que no se va a caer, no va a perder la forma Lo podemos guardar en la heladera tanto como afuera Y el agar agar se compra tanto en casa repostería y también como en dietética Si ustedes no lo llegan a conseguir y quieren reemplazarlo por gelatina sin sabor Yo he visto recetas que se puede pero hay que usar más cantidad Porque el agar agar tiene más poder gelificante con menos cantidad Así que la cantidad de gelatina sin sabor no sé cuál sería Y además quedaría como una textura muy gomosa No le va a quedar bien así que yo les aconsejo si quieren hacer este dulce que vayan y consigan antes el agar agar Y la última cosa antes de empezar si ustedes están pensando cuando voy a hacer el video del dulce de membrillo Les aclaro que ese video ya está en el canal y si lo quieren hacer acá arriba les dejo el enlace para que vean también el video Para que ustedes hagan el dulce de membrillo Porque estos dos dulces siempre los utilizamos para hacer pasta frola ¿Ustedes qué team son? ¿Team membrillo o team dulce de batata? Déjenme ir abajo en los comentarios que les gusta más el membrillo o la batata Y ahora sí arrancamos con el video 1 kilo de batatas 800 gramos de azúcar Esencia de vainilla cantidad necesaria 50 gramos de cerezas 2 cucharadas de cacao amargo 200 mililitros de agua Y 10 gramos de agar agar Lo primero que vamos a hacer es colocar las batatas enteras con la piel dentro de una cacerola La cubrimos con agua y la llevamos a cocinar hasta que estén tiernas Una vez que están frías le retiramos la piel Las vamos a pisar para hacer un puré y lo vamos a reservar Ahora vamos a hacer un almíbar Para eso colocamos en una cacerola del azúcar junto con el agua Y lo llevamos a fuego medio Una vez que rompa el hervor Cocinamos por 5 minutos más Le agregamos el puré de batata Revolvemos Y si notamos que todavía quedan grumitos del puré que no se deshicieron Con la ayuda de un mixer lo vamos a mixear O también pueden colocar esta preparación en una licuadora Lo cocinamos a fuego suave revolviendo continuamente durante 20 minutos Tengan mucho cuidado porque puede ser que la preparación salpique Y se van a quemar porque yo me quemé la mano Ahora vamos a preparar el agar agar Para eso colocamos en una cacerola el agua Le agregamos el agar agar Revolvemos bien Y cocinamos durante 2 minutos Se lo volcamos a la preparación anterior Mezclamos hasta que esté bien integrado Y una vez con el fuego apagado le agregamos la esencia de vainilla Para colocar el dulce podemos utilizar estos moldes de aluminio descartables Y simplemente volcamos la preparación No hay que colocarle nada porque fácilmente después se va a desmoldar También podemos utilizar estos moldes descartables que son de plástico Son un poco más económicos Volcamos la preparación Y ahora para hacer la versión de chocolate En otro recipiente colocamos 4 cucharadas de la preparación Le agregamos el cacao amargo Mezclamos bien Lo volcamos encima del molde Revolvemos un poco para hacer el veteado Y listo nuestro dulce con chocolate Para la última versión volcamos en el molde la preparación Y por encima le vamos a agregar cerezas al marrasquino Volvemos a cubrir con un poco de la preparación Y dejamos reposar todos los dulces afuera de la heladera o adentro como ustedes quieran Durante 12 horas Transcurrido ese tiempo vamos a notar que el dulce se endureció Y para desmoldarlo simplemente lo vamos a despegar de los bordes Lo damos vuelta Ejercemos una leve de presión Y fácilmente se va a desmoldar También pueden utilizar moldes para budines O cualquier tupper de plástico ¡Gracias! ¡Gracias! Otra forma de desmoldarlo es colocarle previamente un papel film Lo damos vuelta Y lo importante es despegarlo de los bordes Para que entre el aire al mismo Y así se desprende fácilmente Y así nos queda el beteado de chocolate Al dulce no hace falta desmoldarlo Pero yo lo estoy haciendo para que ustedes observen el resultado final Simplemente cuando lo quieren consumir Lo cortan directamente del mismo molde Acá tengo el dulce para que ustedes lo vean Miren Está súper rico Está en la consistencia ideal Perfecta Ni tan gomoso Ni tan compacto Que tampoco es una roca Parece que fuera roca Pero la verdad Cuando ustedes lo muerdan Va a estar bastante untuoso Más rico Que el comprado Miren La verdad Muy rico Si te gustó este video Regalame un me gusta Acordate que te puedes suscribir a este canal Porque todos los martes y sábados Hay nuevos videos Y si lo hacen Activan la campanita de notificaciones También si me quieren hacer alguna pregunta O mostrarme algo Por todas mis redes sociales Lo pueden hacer Y acuérdense también Que tengo una página de internet Que se llama MatiasClavero.com Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video